Escuela de Rugidos ¡Juguetes! Era otra rugifantástica noche en la Escuela de Rugidos y Miniboo trajo a clase algo muy especial ¡Buenos rugidos, monstruos! ¡Buenos rugidos, señorita gruñita! Prepárense clase, esta noche es... ¡De Juguetes! ¿Trajiste tu juguete favorito, Miniboo? Sí, y no puede esperar para jugar ¡Uh, ni yo tampoco! Me encanta ver lo que todos traen ¡Señorita gruñil, dale presegúntes y la serpiente! ¡Serpentea! ¡Oh, un honor conocerte, Cecil! Es adorable y serpenteante voladro ¡Por mis garras! ¿Quién eres tú? Este es mi asustaucito, Miniboo ¡Uh, ja, ja, ja! ¿Cómo te va, Miniboo? ¡Binkiboo! ¡Rar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Él tiene unas monstríficas patas ¡Cierto! Pero Miniboo es una niña asustaucito ¡Oh! Ella es Fusy Red, mi araña ¡Es aterradoramente suave! ¡Uh! ¡Qué súper rugifantástico, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde está tu juguete, John Porn? Se me olvidó traer un juguete, señorita Pero encontré esta caja ¡Son casi igual de divertidas para jugar! ¡Ay, no te preocupes, John Porn! Es la oportunidad perfecta Para que tú cuides del juguete de la clase ¡Brian! ¡Yupi! ¡Ven conmigo, Brian! ¡Eres mi juguete favorito esta noche! ¡Bien! ¡Uh! ¿A quién trajiste tú, Miniboo? ¡Ese es mi robot! ¡Wispank! 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 ¡Wow! ¡Un monstruo asombroso! ¡Adelante, juguetes! Ahora les mostraremos cosas emocionantes del salón ¡Bien! ¡Séguenme con tu monstruo asombroso! ¡Wispank es Rookie asombroso! ¡Qué lindo, boladro! También, Cersei, la serpiente lo es Es serpenteante, pero no puede bailar como Wispank ¡Wow! ¡Es el mejor! ¡Ah! ¡Entonces yo cuido a Cecil un rato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ripa! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Hola, Miniboo! ¡Le estoy buscando una rogistoria a Binky Boo! ¡Te ayudo a escoger una! ¡Y Ceci también puede leerla! ¡Wispank! ¿Qué fue ese ruido? ¡Wow, wow, wow! ¡Wispank! ¡Wow! ¡Wispank! ¡Me encantan esos pasos! ¡Ponky Ponky! ¡Pobre Binky Boo! ¡Te dejaste la cola! ¡Vamos, Cersei, el serpiente! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¡Auptilio! ¡Me atoré! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? ¡No temas! ¡Brian ya viene! ¡Ta-ta-ra-ra-ta-ra-ta-tá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Podemos jugar? ¡Sí! ¡Brian va a rescatar a Fusiré del menjunje pegajoso! ¡Wispank! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bon! ¡Suena muy divertido! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece que tiene ojos de rayos X! ¡Y juegos! ¡Oigan, amigos! ¿Alguien se quiere venir a la fiesta de té? ¡Oh! ¡Todo el mundo sigue jugando con Wispank! ¡Pero no se preocupen! ¡Ustedes son tan buenos como él! ¡Más pastel, Brian! ¿Qué para ti, Binky Boo? ¡Ah! ¡Qué pena que se pierdan estos nuestros amigos, Cecil! ¡Serpentea, serpentea! ¡Ja, ja, ja! ¡También tú puedes rebotar, Binky Boo! ¡Bota, bota, serpentea! ¡Bota, bota, serpentea! ¡Ja, ja, ja! ¡Bota, bota, serpentea! ¡Bota, bota, serpentea! ¡Wow! ¡Binky Boo rebotan más alto que nunca! ¡Únanse a la fiesta! ¡Pueden botar y serpentear! ¡Bota, bota, serpentea! ¡Bota, bota, serpentea! ¡No! ¡Más porfa, ya, ja, ja! ¡Te petea! ¡No sabía que Fusi y Rick puede escabullirse tan rápido! ¡Y mira! ¡Brayan puede cocinar! ¡Oh! ¡Prepara pastel de baba! ¡Gracias por venir a mi fiesta, Rinoberto! ¡No fue nuestra intención dejarte con nuestros juguetes, Miniboo! ¡Puedes tener a Whizbank! ¡Gracias por cuidármelo a mí, Rinoberto! ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Todo está bien, monstruos? ¡No, maestra! ¡Rompimos a Whizbank! ¡No, no resistimos! ¡Era tan nuevo y brillante! ¡Y tenía muchos botones emocionantes! ¡Es que jugamos tanto con él que nos olvidamos de nuestros juguetes! ¡No se angustien! ¡Whizbank no está roto! ¡Sus baterías se agotaron! ¿Saben, monstruos? ¡Es muy importante cuidar bien sus juguetes! ¿Quién es ella? ¡Ya solo tiene un ojo! ¡Ella es Tati Garras! ¡Es mi juguete favorito en todo el mundo! ¡Y aun cuando no es nueva y brillante como otros juguetes, la amo! ¡Y la cuido como si aún lo fuera! ¡Así como Miniboo, cuido de nuestros juguetes! ¡Gracias, Miniboo! ¿Pero qué hay de Whizbank? ¡No se preocupen! ¡Yo lo amo igual sin todas las luces y ruidos! ¿Quieres una taza de té, Whizbank? ¡Eso sería monstruo asombroso! ¿Puede, Tati Garras, tomar uno? ¡Por favor, tengo sed! Y así, gracias a Miniboo, los monstruitos se dieron cuenta de que aunque los juguetes no tengan bits, juegos o luces brillantes... ¡Es igual de emocionante jugar con ellos! ¡Y así todos tuvieron extra abrazos! ¿Puede, Brian, tomar otra taza de té, por favor?